...porque se produjo un robo en un comercio de Ciudad Laura. Buen día. ¿Cómo estás Cecilia? Muy buenos días. Sí, exactamente. Este hecho de inseguridad ocurrió en la calle Avenida España y Echeverría de la ciudad. Estamos hablando de una esquina donde hay una pollería que fue asaltada anoche justamente. La víctima es un hombre de 39 años que la verdad es que pasó la peor parte porque fue el hombre que estaba cuando ingresaron los ladrones, los ladrones ingresaron armados y tras amenazarlo y robarle 1.200 pesos de la caja registradora huyeron, pero no conforme con llevarse el dinero y con hacerle pasar un gran susto a este hombre, previo a retirarse los ladrones le dispararon, hiriéndolo en su pierna derecha. Obviamente el hombre tuvo que ser derivado al Hospital Español, ha quedado internado y está investigando y trabajando la comisaría cuarta. Lo cierto es que es una esquina muy transitada de nuestra ciudad, repetimos España y Echeverría, donde se encuentra una conocida pollería. Bueno, fue asaltada anoche y un hombre de 39 años quedó herido y ahora está en el hospital. Gracias Laura, vamos a ampliar en nuestra edición Mediodía, por supuesto.